Hola a todos, South Park, Fun Destroyer, Rango 46.3, soy Masmelo88 y bienvenidos a TheGameplay, este es mi sexto video comentado, y esta ocasión es muy especial, quiero saludar a J. Vargas el crack, un fuerte abrazo para ti mi bro, y también quiero saludar a Matías Martínez, también un fuerte abrazo mi hermano, estos saludos fueron solicitados en los comentarios, así que si alguien más quiere, solo comentenlo, y en mi próximo video comentado de mi lista de reproducción, subiendo a Rango Legendas, y luego a los legendarios los saludaré también, oye, 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 semejante animal, proti juega que la gente se aburre, chupa chata, bueno iniciaré con un Margus para que vaya cargando, y que lo estén de las muchas lunas también para que caga, el imbecil cura concha, mierda el mocoso, cacón, ayúdame, cagaron con variables, ouch marda, uve a la mierda, jaja, se lo quería engarchar, están como se, ya 5 en el campo muere puta te pego puta la verga bueno ahora si te chingue puta bueno ahí viene esa vagina apestosa esta madre debo de sacar muere estúpida hola garfield tu mismo eres vete a la mierda bueno que no es el sexo duro no puto trolazo muera muera jaja buena combinación ahí estamos en el marco de estuve bien cayó el puerco no le asexo a nadie uff hijo de puta le faltó hay buena combinación con aéreo no falla coño la mocosa cercena pijas y un testículo menos bueno uno dos y te cae ok la mocosa llevo hija de mil perras bueno que me cate y vaya cargando coño mi chingo la victoria perfecta y marcus otra vez para que cargue si una vez mierda ratas pero tengo la solución te cae y lánzalo papá ya está atacando de vuelta así que están si está it showtime maldito oh maldito bors cayeron dos pero solo llevo pichi pendeja jajajaja jajajaja m**** ratas come caca y la mocosa diabólica bueno marcus tú te pegas rápido y caquita sal y caca en el maldito pene jajajajaja jajajajaja lánzalo otra vez y no carajo pepazo ve garfio aunque no creo que sobrevive ese ataque no me paso al sida Bueno, mi ataque final Masivo Contra esa mocosa Ah, mía, mía Puro asesino A ver, qué minuto de flanco ¡No me suelta! ¡Mierda! ¡Congela! ¡Muere puta! ¡Muere puta! ¡Oh, carajo, a la caja! ¡No, mocoso! Cae un ataque Vamos, Megatimi Defiende ¡Muere! ¡Oh, malicón! Bueno, están descargando Marvin, aprovechemos Que gasto 5 en la bola de fuego ¡Pero están! ¡Toma mierda! ¡Ay, Marvin! La bruja La convirtió en chota Bien perros Bien peleado ¡Gi! ¡Gi! Muchas gracias por verme Denme un gustan Suscríbanse Y por favor Compártanme ¡Gi! ¡Gi!